Me voy ahora a lo que ocurrió en el sur de Sonora, en donde está exactamente el laboratorio clandestino más grande que fue desmantelado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador estuvo también ahí en una gira con medios de comunicación. A ver, ¿de qué se trata este laboratorio y qué fue lo que ocurrió? Proyecto Puente Presente con Juan Pedro Maitorena. Bienvenido, Juan Pedro. Hola Luis, buen día a ti y a toda la audiencia. Primero, para comentarte, este laboratorio se encuentra en la región del Rancho Viejo, en la zona de Quiriego. Está a más de 7 kilómetros, casi 7.6 kilómetros al noreste de Ciudad Obregón. Para esto, pues precisamente nos trasladaron desde aquí, de Ciudad Hermosillo, hacia Ciudad Obregón, al aeropuerto, donde nos ubicaron en un helicóptero, el cual se trasladó hacia la zona cercana. Una vez ya en la zona cercana, nos movieron en camionetas de la Secretaría de Marina. Ellos nos estuvieron protegiendo, nos estuvieron dando indicaciones en todo momento. Aquí podemos ver lo que son los reactores, algunos de los que nos mostraron. Esta zona es una fábrica, literalmente, con seis puntos de operación, a los cuales nada más nos llevaron a dos, debido a los tiempos que todo esto estuvo realizando la Secretaría de Marina. Ellos coordinaron nuestra visita, nuestros movimientos hacia las diferentes ubicaciones. Y bueno, en este laboratorio, como se ha comentado, pues se recuperaron cantidades enormes, 700 millones de dólares alrededor de lo equivalente a lo que se encontró. ¿Qué se encontró ahí? 40 toneladas de metanfetaminas y además también se encontraron diferentes materiales que se utilizaban para la fabricación, estos componentes que vemos aquí en pantalla. Estos son 72 reactores, 102 condensadores, 32 centrifugadoras, tres vehículos, dos motocicletas y un remolque. A la par se encontraban estas 40 toneladas de metanfetamina en su estado, ya procesada, completa. ¿Era para qué? ¿Pero para fentamil o qué? No, la metanfetamina ya era para llevarla hacia otros países y precisamente comercializarla. También encontraron diferentes tipos de precursores que se utilizaban para la fabricación. Aquí podemos ver precisamente el alcohol bencílico y también encontramos osa cáustica y otros contenedores que llevan estos diferentes químicos que son para la fabricación en sí. Estos seis puntos de los que te hablaba ahorita, Luis, son estaciones en donde se realizan diferentes operaciones y en donde mismo se fabrican diferentes componentes para la manufactura de las drogas que se realizan ahí, que es en concreto metanfetamina. Se encontraron también cantidades enormes de estos químicos ya terminados que se utilizan para la fabricación de la misma metanfetamina. Entonces, lo que quiere decir es que en esta fábrica no solo se realiza la droga en sí, sino que también se realizan algunos de los componentes para fabricar la droga. Para esto, pues los, digamos, operadores, pues ya tienen un control de la zona y también pueden ellos precisamente utilizar los caminos para trasladar todos estos componentes. ¿Qué operaba? ¿Qué dicen al respecto? Todavía no se encontraban personas. Precisamente lo que nos comentaba el titular de la Secretaría de Marina es que cuando ellos realizan estas operaciones para poder... Tienen desde febrero del 2023 buscando este laboratorio. Entonces, cuando ellos en uno de esos vuelos que hacen y lo localizan, pues deciden ya bajarse. Ahí esas bolsas son de 30 kilogramos de metanfetamina. Entonces, deciden bajar, pero los operadores cuando ven el helicóptero o ven las camionetas acercarse, pues se despliegan. Nos encontraron también campamentos en donde están las personas habitando. Esta es metanfetamina en su estado puro. Y bueno, estos campamentos tenían indicios de que hayan alrededor de, en dos puntos distintos, 35 personas. Entonces, podemos ubicar alrededor de 70 personas. Toda una industria. A ver, ¿tenemos algo en el gobernador? Sí, claro, vamos a escuchar al gobernador hablando sobre, pues, la importancia de este hallazgo, ¿no? Para no solo la región de la Sonora, sino para el combate a la criminalidad en todo México. En términos de toneladas, 45 toneladas de precursores fueron aseguradas. Poco más de 45 toneladas. Con un valor cercano a los 700 millones de dólares en el mercado. Que podría triplicarse según el país a donde de destino. Esto significa que estamos quitando a la criminalidad casi 700 millones de dólares. Imaginen ustedes la capacidad de operación, la capacidad de corrupción, la capacidad para adquirir armamento que le otorga una capacidad financiera de ese tamaño. Pero lo más importante, que estamos evitando que lleguen al mercado 1,175 millones de dosis de metanfetamina. Con esa cantidad puede envenenarse a cualquier ciudad. Bueno, esta droga conocida como el cristal, pues, que abunda en todos los municipios de aquí del estado, pues, también es uno de estos, digamos, elementos encontrados en su estado puro. Porque, pues, digamos, también encontraban otros tipos de drogas, pero no son las drogas en sí, sino los que se utilizan para ya la creación final de la metanfetamina, que es el cristal, la droga conocida como cristal. También estuvo presente el delegado de la Fiscalía General de la República, quien estuvo ayudando en las operaciones a la Secretaría de Marina. Hay que recordar que todo este operativo se realizó por parte de la Secretaría de Marina, pero en apoyo también con otras instancias de aquí del estado. Vamos a escuchar lo que dijo el delegado, Francisco Sergio Mález, por favor. Este trabajo, como lo menciona el señor gobernador, va a continuar porque está el empeño de la Fiscalía General de la República de dar con los operantes de este laboratorio, de este gran laboratorio descubierto por la inteligencia de la Secretaría Marina. Vamos a seguir adelante con todos los esfuerzos, con todas las técnicas de investigación que la propia ley nos permite y vamos a dar con los responsables, que ese es el objetivo fundamental, dar con los responsables de los operadores, de los propietarios y operadores de este laboratorio. Vamos a seguir adelante con toda la inco, con toda la fuerza, con toda la capacidad para que esto se llegue a su fin exitoso, que es la detención de los dueños y los operantes de este laboratorio. Juan Pedro, para concluir, porque vamos a hacer un corte, vamos a ir con Marco Paz. Sí, bueno, en este laboratorio se van a seguir buscando a los operadores en las diferentes zonas de la región, aledañas, ya que, pues, como te comentaba, desafortunadamente no se localizaron a ninguna persona. Las operaciones van a continuar ahí para desmantelar el laboratorio y también retirar estos componentes que se encontraban, ya que no se pueden destruir ahí por la contaminación que representaría para el medio ambiente. Entonces, van a continuar los trabajos mientras se desmantela el laboratorio. Gracias, Juan Pedro. Gracias, Juan Pedro.